ya la gracia, ya la gracia ya está ya está ya está más rápido ya está si es el fin lado ya está la gracia que es que bonito que sí espectacular con el desfilaradero este sí si ya bajamos al valle del río ya por abajo pasa la carretera de los ticos porque no se ve antes pasamos por allí No estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro. Gracias por ver el video.